Pero chavales, mis padres se van a rayar con esto, es que esto es una puta locura, tío Y empezamos el día en la Five House de la mejor manera posible ¡Vamos de comer a las malditas gallinas! Quiero que todo el mundo se suscriba porque esto va a ser una maldita locura Vale, chavales, nuestra misión es hacer que estas gallinas sean mis propias gallinas Así que vamos a intentar hacer lo siguiente ¡Dios! ¡Dios! ¡Me acaban de robar la comida! ¡Reunión! 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 ¡Me está picando la mano! Y antes de pasar con la acción de este vídeo, quiero que me acompañéis a una pequeña aventura Hemos venido a una tienda de animales porque 100% quiero coger un animal súper exótico para la casa ¡Imaginaros una puta serpiente en mi habitación! ¿Os imagináis que me compré una putísima tarántula, tío? Que esto se escapa de noche y os lo juro que la piso y la mato, tío Es que se escapa eso de noche ¡Dios! ¿Te imaginas que compramos una putísima serpiente, tío, para la casa? Dios, ¿esto cómo se llama? Son como dragones, ¿no? Son camaleones o como se llama esta cosa Tío, en realidad esto si lo ves por el bosque, no te catas que está ahí ni de coña, ¿eh? Tío, 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 chavales ¡Tío! ¡Que se cae! ¡Se cae el puto bicho! Tío, ¿os imagináis tener esto en casa y que esto esté en la cama, literalmente, durmiendo contigo Que se camufle con un putísimo humano? Dios, esto me lo llevo para casa y te lo prometo que es que es mi maldito hijo, mira Tobías, no te muevas tanto, hijo de mi vida Míralo, míralo, es un maldito dragón de cómodo, tío ¡Dios! Esto me está mirando para que lo adopte, literalmente Todo el mundo ha suscrito al canal y os lo juro que adopto un bicho de estos o algo Entramos en la habitación de los peces Fijaros todo el grupillo de peces que hay aquí Todos súper, súper activos Dios, estos dos están peleando, ¿eh? Fuera coñas Dios, Dios, mira, 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 mira Pelea de peces Dios, me encantan estos peces Parecen limones, ¿eh? Yo tengo un limonero, literalmente, al lado mía Pero es eso, chicos No quiero mucho porque me gustan mucho los peces Pero es que no sé si pillarme una pecera Esto creo que son pirañas, ¿no, Nakar? No, no, no es una piraña, bro No, no, pero eso como te muerda, te lo juro que a mí me muerde eso Y a lo mejor me muero Sí, 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 por favor Tío, tienes que comprarte el dragón ese, bro Tío, el dragón ¡Quiero un maldito dragón, tío! Tío, fijaros esos peces que literalmente es que parece que tienen como espinas que te van a electrocutar, ¿no? Aquí nada Mira la luz, mira No, no me... ¡Refleja la luz! No me lo puedo creer que refleja la luz, ¿eh? Dios, estos sí, estos sí que son pirañas Estos sí que son pirañas, chicos, creo Dios, qué puta pasada de pescados, tío Qué puta pasada de pescados Y si nos compramos una maldita tortuga, chicos Fijaros en las tortugas Hay una tortuga que está abierta Pero esta, en cambio, está comiendo súper activamente Nana, os lo digo que yo que una tortuga puede venirse a la casa Si imagináis una maldita tortuga comiendo plantas de la casa Se come la maldita palmera de la casa Chabales, que está la maldita policía Acaban de pararse la buenísima casa y nosotros vamos a tirar todo esto Todos los panas de ahí decían que no teníamos cojones a tirar todo esto del maldito tejado Y sabéis qué vamos a hacer Vamos a tirarlo Vamos a tirarlo ¿Estáis preparados? A ver, ven, ven Uno ¡No! 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 Vamos a meter literalmente un maldito iPhone aquí y a ver qué cojones le pasa Vale chavales, si metemos un fungo de estos No hay polla ya, vamos a meter un fungo Renta, ¿por qué? ¿Cuál quieres? 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 Si, se mete perfecto ¡Ven chavales! Perfecto Yo creo que con esta última tira, creo que lo tenemos todo hecho Mafia Rusa, todo el mundo suscrito, 25.000 likes para que le tiremos esto a alguien en la cabeza ahora mismo ¡Chavales! ¡Chavales! Esto lleva una sorpresa, si sobreviví os lo regalo a uno de vosotros Ojalá yo quiero, yo lo quiero ¡Tres, dos, uno! ¡Arriba, España! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios! Dios Dios No, no, ha sobrevivido No me lo creo No me lo creo que ha sobrevivido No me lo creo Que cojones ha pasado con el Funko No me lo puto creo Acaba de sobrevivir el puto Funko Mirar toda esta puta locura Y bueno chicos Ahora toca limpiar todo esto Vale a ver chavales Le hemos robado la cámara mismo Arta Estamos aquí todos los chavales reunidos del Team 5 Y mirad, Arta esta en la habitación Duviendo y el objetivo es Hacerle la broma, pero aún hay que decidirla Porque es que somos tantos y aquí hay tantas bromas perchadas Que no seamos que hacer El caso esta durmiendo muchísimo Así que vamos a ir a mi habitación ya que tengo unos tatuajes Bastante tochos y le tatuamos la espalda ¡Nacarista! 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 ¿O tatuaje? ¡Tatuaje! 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 Vale chicos estamos ya en mi cuarto Que por fin eh, por fin lo tengo acabado Tengo leds, tengo posters Tengo una inclusive Concheta Moneda Jajaja 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 Tengo todos estos tatuajes Tengo que si la cruz, que si esto, este Pero tenemos por aquí el armario mágico O de la mierda Y tenemos esto Jajaja Jajaja Jaja Jajaja Jajaja Es que Arta todavía no está acostumbrada Arta no está acostumbrada a este nivel de trap Así que se puede decir que se puede tatuar Chavales Dios Vale, chavales Vamos a ir Vale, vale Vale, agua, agua Vale, chavales, vamos a echarle el agua Vale, vale, vale Vale, bueno, no te�ńs Quito, quito, quito Vete, 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 vete Hay algo en la espalda muy tocho Es rollo un cabaleo Pero lo peor de todo es que es marino un animal Vale, vale, vete, que lo quito yo 3, 2, 1 Vale, 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 que le he quitado ya Vale, es tiburón ruso La cama, bro Arta, el problema es que no era Ninguna graga y nada Sino que te hemos hecho tu primer Fire Pero que tiene un dragón de verdad No se va, que no se va, bro, mira ¡Bro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo no se va a ir, gilipollas? Bro, que no se va, mira, que no se va ¿De quién ha sido la idea? ¡Adiar! ¡No! ¡Adiar! 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 Se ha ven móvil y llamo a mis padres ¿Por qué? Coño, no, no, o sea, me voy a tatuar la puta espalda Que tengo... ¡Ja, ja! Es que qué coño es esto, tío, parezco paiana Foto pa' insta pa' que veas cómo te queda, tío El rechulón del barrio Yo, sinceramente, yo creo que con esto se puede decir que mañana Está papo, hermano, estoy mamadísimo No, sí, sí, sí Bro, bro, vaya puta mierda, tío, dais asco Bro, dais asco Bro, chavales, mis padres se van a rayar con esto Es que esto es una puta locura, tío Padre ruso, yo lo conozco personalmente Se va a rayar mucho, tío Le va a dar una paliza Llamale, llámale, llámale, llámale Llamale, llámale, 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 llámale Le va a reventar Padre ruso Padre ruso Que no lo va a coger, tío Que no me quiere Se jala Jajaja cloaceonal Good Que tal Como estas? Mi hijo se va a rayar mucho, tío Mira lo que se ha hecho tu hijo Mira, mira lo que se ha hecho tu hijo Bro, dale lo humos Sí, sí, sí Sin permiso, se va de casa y mira Y mira, le echéis de casa y mira lo que hace Tres.. Dos... Uno... Se ha hecho un tatuaje No, bro, bro, mi madre no Tu madre no Tu madre la ha visto, bro Habla con ellos Hola, piano, piano Chavales, creo que mis padres La han liado Hermano, mis padres me van Me acabo de mandar un mensaje a mi padre Hermano, la continuación La tenéis en la primera línea De la descripción, porque creo que Mi padre acaba de decirme Que ya no soy su hijo Tú, ya no tienes padres, eh, venga en la descripción ¡Yo!